Hola, mi nombre es Carlos Posada y esto es consultorio de negocios. En esta ocasión vamos a hablar de los efectos del COVID-19 en el comercio exterior. Como ustedes saben, el Perú es un país integrado al mundo, sin embargo no es ajeno a que las operaciones comerciales tengan algún tipo de restricción o algún tipo de problema tanto en exportación como en importación. A la fecha, el Perú ha mantenido una corriente de importación relativamente estable, sin embargo hemos visto en algunos casos ciertas restricciones que han podido generar demoras en el retiro de cargas. Como ustedes saben, el gobierno ha establecido una cuarentena que aplica a las personas, sin embargo los mecanismos de carga, importación y exportación no están restringidos salvo algunas operaciones que deben contar con permisos y ciertas autorizaciones para su debido desempeño. Es importante entender que esta cuarentena implica que todos aportemos un poco, nos ajustemos el cinturón y sepamos que van a haber ciertas restricciones y demoras en el movimiento de cargas. Sin embargo, debemos ser conscientes que la carga también es necesaria para poder abastecer a la población. En cuanto a importaciones, hemos podido ver que en algunos casos ha habido un crecimiento, irónicamente ante esta coyuntura, por lo menos hasta estos meses enero y febrero, básicamente desde China y básicamente desde la Unión Europea. A pesar de que se ha habido, ha visto una pequeña disminución de los flujos que inicialmente íbamos a tener este año. Estados Unidos también con tasas de crecimiento de 4.4, China como señalé 4.87 y la Unión Europea, si bien ha tenido una disminución de 9.47, se esperaba que esta fuese mayor. En el caso de las exportaciones sí vemos cierta demora y cierta baja en el crecimiento de las mismas en comparación del año pasado. Vemos que las exportaciones peruanas a China han tenido una disminución de 17%, en el caso de Estados Unidos 6%, en el caso de la Unión Europea de 23%. Los sectores probablemente más afectados están relacionados a la agroexportación y sobre todo a la pesca. La harina y pescado se ha visto grandemente afectada y también sin duda la parte de las exportaciones mineras. Hacia China han tenido también una caída mencionada del 17%. Estamos seguros que esta situación va a pasar tarde o temprano. Tenemos que apoyar todos este tipo de regulaciones que el gobierno ha establecido y sobre todo debemos ser conscientes que si bien tenemos que estar en nuestros domicilios y en nuestras casas, la parte de carga, la parte de comercio exterior no debe parar. Tenemos que ver medidas que protejan a las empresas sin que esto implique salir de los estándares que el gobierno ha establecido para poder luchar contra esta epidemia. Por ello, creemos que deben también establecerse medidas para que se facilite el movimiento de carga, sobre todo de todas las empresas que deban retirar carga hacia sus almacenes. Si bien es cierto hay productos que no se pueden comercializar ni producir, el hecho de mantenerlos en puerto lo único que hace es tuburizar los puertos y sobre todo evitar que otras mercancías que deben fluir puedan hacerlo en los puertos. Trabajemos para que esto sea así. Y la vía aérea también. Si bien es cierto el aeropuerto está cerrado, busquemos que el aeropuerto para temas de carga no tenga ningún tipo de demora acompañado de los procesos que Aduana hace. Y finalmente en nuestras exportaciones, agroexportaciones y pesca, logremos que nuestras entidades puedan lograr protocolos sanitarios que puedan ser aceptados y documentación, sobre todo enviada por vía electrónica, en una coyuntura donde el movimiento documental también ha sufrido demoras. Esperemos que esto se mejore en los próximos meses, seamos positivos, apoyemos al gobierno y les deseamos lo mejor para cada una de sus familias y sus empresas. Muchas gracias.